La Moncloa monitoriza a través de algoritmos todo lo que se dice del presidente del gobierno. La Moncloa utiliza la inteligencia artificial para conocer todo lo que se dice acerca de Pedro Sánchez en los medios de comunicación. Cuando un medio de comunicación envía una noticia sobre el presidente o habla sobre el presidente, ellos reciben una alerta casi al instante. En tan solo dos minutos tienen en su móvil todo lo que se ha publicado de Pedro Sánchez. El objetivo es recopilar toda la información que se publique independientemente del medio en que lo haga.